Y yo pienso que el equipo que yo les dije a los jugadores que el equipo que todas esas virtudes que tú has dicho que le pusiera en este encuentro y sería el que iba a ganar. Y pienso sin desmerecer en ningún momento el partido de Cuenca, que me ha parecido un partido muy serio, de hecho que nosotros hemos dado algo de pecho, hemos luchado y al final hemos sacado una victoria en Cuenca, que es una victoria muy complicada y una pista muy difícil, mucho más y todo el hecho de grabar. Entonces empatamos en casa, llevamos dos puntos detrás, al ganar aquí empatamos a 25 puntos y nosotros tenemos la vela del tramador por al ganar. La temporada del puerto ha sido una temporada excelente del grupo. A nosotros empezamos la temporada con el objetivo de la permanencia. Conseguimos la permanencia a falta de tres jornadas, es decir, hemos tenido la suerte de estar en esta jornada con una tranquilidad que no han tenido los otros equipos que estaban en nuestra liga y al final hemos tenido este premio que ha sido el que da novenos. Pienso que se ha hecho una temporada y el grupo humano ha sido sobre todo lo que más valoro y lo que le doy todo el valor del grupo porque el puerto de Saúl es un equipo muy peculiar, que se entrena menos que los otros equipos de Asoval porque hay mucha gente que trabaja, mucha gente que no puede venir todos los días y el hecho de cerrarle rendimiento a esta plantilla, si no se pone el nivel humano de la gente que comprende, te entiende y que se esfuerza para conseguir esto, no se podría mantener un equipo en esta línea. La ficción del puerto es lo mejor del puerto y es un once, no hay para ganar. Te anima cuando vas ganando, cuando vas perdiendo, cuando van las cosas bien, cuando vas mal, cuando en casa te llevan volandas y cuando tienes un partido en el cual dentro de esos medios pueden viajar, viajan y te llevan en volandas como han hecho hoy. Es una cosa espectacular. Bueno, es que la categoría está mantenida, hemos quedado los décimos, hemos quedado los dos octavos, si hubiera perdido Huesca, si hubiera ganado Huesca ganado. Fue una lástima del partido porque hemos ido casi todo el partido ganando y luego perdimos lo mismo, con errores de lanzamiento, 4 o 7 metros y algún error que hemos tenido. Y bueno, era un poco partido que no lo jugamos ninguno de nosotros nada y muy suave, muy relajado, muy tranquilo. La verdad es que al final nos han sorprendido y cuando tú ibas 5 o 6 goles de ventaja, 21 o 15, nos han hecho un 11-4, pero los últimos 10-15 minutos tienes que tener muchos errores de pase o de que no estás fino al lanzamiento y bueno, en los últimos minutos así ha sido. El ansiedad de los que ha fallado el último Ángel más el último tiro de Corzo y otro de Simonet por encima del poste solo del lateral derecho. Tienes que ser un poco despropósito nuestro para que el equipo contrato te rompe y así ha sido. Al final, no sé, vamos a hablar con el año, el equipo se ha mantenido, una primera vuelta excepcional, una segunda vuelta no tan buena, lógicamente, y nada, mi vacaciones voy a pensar a tomar la que viene. Estamos en ello, estamos en ello, vamos a ver si cerramos el presupuesto y los importantes finales, lógicamente, me faltan, me faltan pocos jugadores ya por fichar, bueno, se cerrará en breve, el mes de junio, se cerrará el día para tomar la que viene. ¿Cómo está? ¿Sigue? ¿Cómo está? ¿Dellita va a seguir? Sí, ¿Dellita va a seguir? Sí, ¿Dellita va a seguir? ¿Dellita va a seguir? Estamos a la espera de que nos conteste, esta semana nos contestará. Álvaro Pérez continuará, o sea, ha dicho que sí. Y Nacho, voy a ver seguro que no habrá problemas. Mendoza sí tiene un contrato. Sorrentino y Renault. Y nos faltaría fichar un pivote y tres primeras líneas, eso es lo que nos falta. ¿Pivote español? Sí, tenemos un pivote español, ficharamos cuatro jugadores más posiblemente y fielizará nuestro equipo.